La experiencia ecuatoriana permite reconocer que la concentración de los medios históricamente ha estado en manos de unas pocas personas, de unos pocos intereses. La comunicación comunitaria ha permitido abrir o problematizar esa concentración porque históricamente en el caso ecuatoriano hay muchas redes de comunicación en donde generalmente son las mujeres las que las sostienen. La ley actualmente contempla que haya una distribución de frecuencias que permita que las comunicadoras populares puedan hacerse cargo de sus procesos de comunicación. No obstante, a pesar de que la ley sitúa esto, la realidad es muy compleja porque todavía no se cumple esa distribución a los medios comunitarios. A pesar de esto, hay experiencias exitosas como por ejemplo en el norte de Quito las radios que han sido llevadas por mujeres en las comunidades indígenas han estado ligadas a procesos de desarrollo que han beneficiado las condiciones de vida de las mujeres. Gracias por ver el video.